A inicios del 2023, mi colección de LEGO Minecraft lucía algo así. Y a finales de este año, mi colección es esta. Mi colección actualmente se conforma de 16 sets de LEGO y un set chino, de los cuales el primero en mi colección fue este, el Puente del Blaze. Un set el cual me parece increíble, y a día de hoy sigue siendo uno de mis favoritos, por sus increíbles interacciones y personajes. El detalle que tiene este set me parece muy bueno. Algo que me encanta es que nos incluye el soporte de pociones, ya que es algo que no se suele ver en muchos sets. ¿Y cómo olvidar el primer set que traje al canal? Le tengo un cariño especial a este set por esa razón, y es que realmente luce muy bien. Esto gracias a sus colores tan llamativos y coloridos. Pero lo que sin duda me encanta es la espada de diamante. Esta verdaderamente hace que el set sobresalga. Una de mis partes favoritas de los sets es que algunos incluyen estos pequeños minerales, siendo bastante similares a los que encontramos en el videojuego. El set más grande que tengo actualmente sería el Refugio Panda, conformado por 553 piezas y que se conforma de dos secciones. Este es un set que realmente para decorar luce muy bien. El set nos ofrece una gran cantidad de accesorios, pero sus personajes terminan siendo muy simples y aburridos, haciendo que este set nunca me terminara de gustar. En cuanto al set más pequeño, este sería La Aventura en el Pantano, un set de 65 piezas, que logra representar a la perfección un pantano, a pesar de ser tan pequeño. Además de contar con una interacción y con muy buenos personajes. Si tuviera que elegir mis tres sets favoritos, serían los siguientes. En el top 3 tenemos a Los Picos de Hielo, un set que se conforma de 304 piezas y que en un principio no me convencía mucho, pero de verdad me encantó. Sus colores y detalles son muy buenos, además de que nos incluye 4 personajes. Sin duda, este es un set que vale totalmente la pena conseguir. En el top 2 tenemos a El Portal en Ruinas. Tenemos pocos sets de Nether, pero fácilmente puedo decir que este es de los mejores. El set tiene 316 piezas y nos incluye 4 personajes. Y es que de verdad luce increíble por sí solo, gracias a que este es mitad Nether y mitad mundo normal. Pero al juntarlo con otros sets, este mejora muchísimo más. Y mi favorito de todos, la... Espera, una breve interrupción para invitarte a formar parte de los miembros del canal. Al unirte, obtendrás nuevos stickers e insignias del canal, así como contenido exclusivo. Te dejo el link en la descripción. Ahora sí, en el puesto número 1 se encuentra La Mazmorra del Esqueleto. Uno de los primeros sets que conseguí. Pero que a día de hoy me sigue encantando. Cuenta con 364 piezas. Y a mi gusto, este es el set con las mejores interacciones. Permitiendo a uno simular que el spawner realmente funciona. La combinación de cueva cárstica con cueva frondosa le da un estilo verdaderamente único. Es por esto que se encuentra en el puesto número 1. Pasando al top de mis sets menos favoritos, tenemos los siguientes. En el top 3 tenemos a la cabaña abeja. Si bien este es un set que en un principio no me gustó mucho, a día de hoy ya me agrada bastante más. Realmente su estructura no es tan mala. Pero tiempo antes tuvimos el set de la granja de abejas, siendo bastante mejor. En el segundo puesto tenemos un set que tal vez lo sorprenda. La batalla en el end. Con este set me pasó lo contrario a la cabaña abeja, ya que en un inicio me encantó. Pero después de pensarlo, realmente no es un set tan bueno. Sin duda lo mejor del set son sus accesorios. Pero su estructura es bastante mala, ya que debería de parecerse al dragón de lente. Pero no está ni cerca de serlo, solo es una pared plana y realmente siento que pudo ser mucho mejor. Por otro lado, sus interacciones no están del todo mal. Y como mi set menos favorito, el Refugio Zorro. Este set desde un inicio nunca me agradó. Y a día de hoy sigue siendo mi set menos favorito. Nos ofrece 5 personajes. Pero ninguno de estos termina siendo muy bueno. Además de que su estructura es muy simple. Es por esto que este es mi set menos favorito de mi colección. Y como puesto extra, el set que más me ha decepcionado. La Casa Cerdo. De verdad, era un set del cual esperaba muchísimo. Pero que una vez lo tuve, no me terminó de gustar. Sin duda, su interacción es de las mejores. Pero es lo único interesante de este set. Por otro lado, el set que más recomiendo es el Arrecife Coral. Un set simple, pero muy colorido. Me encanta lo que logra este set con su pequeño tamaño. Además de que a día de hoy, no es muy complicado de conseguir. Mi manera favorita de acomodar todos los sets. Es separándolos por Nether y Mundo Real. Colocando en la mitad de estos el set del Portal en Ruinas. Haciendo que todo luzca increíble. Y por si se lo preguntaban. Así se ven todas las cajas de estos sets. De los cuales solo falta una. ¿Sabes cuál es la que falta? Te invito al Discord del canal. En donde podrás compartir tu colección de Legos. Te dejo el link en la descripción. Y para ti, ¿cuál de todos estos sets fue tu favorito? Leo tu opinión en los comentarios.